Hola, los saludos desde Alodoc, el consultorio médico de Telemedellín. Hoy en nuestro martes de salud oral estaremos hablando del cáncer oral. Síntomas, tratamientos a continuación. Y para iniciar con este tema de cáncer oral, invitamos a la doctora Camila Portillo. Bienvenida Alodoc. ¿Cómo está? Vamos entonces a hablar... Hola, Juli. ¿Cómo estás? Muy bien, vamos entonces primero a hablar qué causa ese cáncer oral y qué tan común puede llegar a ser. Bueno, Juli, primero explicar qué es el cáncer, ¿cierto? El cáncer es la formación de células anómalas, se crea un tejido en cualquier parte de nuestro cuerpo, puede ser tejido óseo, puede ser tejido blando, hablando más de la cavidad oral, el cáncer oral es un cáncer que afecta demasiado las estructuras internas de nuestra boca y puede generar, digamos que una mutilación muy grande en estadios ya muy avanzados. Entonces es muy importante partir de un diagnóstico temprano para que el tratamiento sea lo menos invasivo. Bueno, se toca un punto muy importante y es cómo se diagnostica, cómo diagnosticar ese cáncer oral. Bueno, es muy importante, Juli, explicarles y poder concientizar a nuestro paciente de qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿cierto? En nuestra boca, no es normal que haya un sangrado constante, que puede no ser simplemente signo de cáncer, pero nos puede despertar, digamos, que sea un diagnóstico de cualquier otra enfermedad de cavidad oral, pero es algo muy importante, no debe haber sangrado, ¿cierto? También cuando nuestro paciente presenta lesiones que no cicatrizan mayores a 15 días o que son constantes o repetitivas, también es muy importante que el paciente lo detecte y lo pregunte o lo haga evaluar de su odontólogo tratante, porque no es normal que tengamos úlceras blancas, que las llamamos leucoplasias, o que tengamos úlceras o lesiones rojas, que las llamamos eritroplasias, porque puede, cuando estas no cicatrizan a tiempo, puede ser algo precanceroso y si dejamos que esto avance, va a afectar mucho más nuestros tejidos. Doctora, cuando usted nos está hablando de sangrado, yo sé que muchos televidentes se pueden estar preguntando desde sus casas, ¿esos sangrados se presentan dónde? Porque la gingivitis también presenta esos sangrados, entonces, ¿cómo diferenciar que realmente es un sangrado que puede llegar a desencadenar un cáncer o que puede ser una simple gingivitis? Muy importante, muchas veces el paciente no lo va a detectar, el paciente simplemente va a decir, estoy sangrando, ¿por qué estoy sangrando? Y es importante acudir al odontólogo para que nosotros determinemos si es una úlcera o es una lesión localizada que se presente en una zona específica en la cavidad de nuestro paciente, que puede ser en piso de boca, puede ser en la lengua, dorsolingual, vientre lingual, puede ser carrillos, cacheticos, o en la parte de la encía de nuestros dientes, cuando es una gingivitis, pero lo regular lo que sangra son las encías solamente. Cuando ya es una lesión, es más localizada y podemos determinar, es muy importante determinar en qué estadio está este tipo de lesión. Doctora, ¿cuáles son esos síntomas más evidentes que nos pueden llegar a mostrar que estamos sufriendo de ese cáncer oral? Bueno, inicialmente puede que no tengamos ningún solo síntoma, ningún solo signo, ¿cierto?, porque cuando es una lesión temprana no es sintomática, incluso a veces clínicamente un poco difícil de detectar, más por lo que el paciente nos relate, ¿cierto?, que a veces hay pacientes que dicen, tengo úlceras recurrentes, las tengo por un tiempo determinado, desaparecen, vuelven y aparecen. También es muy importante, Juli, que existen situaciones que hacen que se presenten úlceras en cavidad oral, por ejemplo, las prótesis desadaptadas. Cuando tenemos una prótesis en boca, que ya cumplió su ciclo, que ya lleva mucho tiempo en boca, que el paciente ya perdió hueso y ella está muy extendida, empieza a generar traumatismo en nuestros tejidos, al generar ese traumatismo va a generar algo que se llama una hiperplasia, que es un crecimiento de tejido, que no debería estar, pero que si el paciente no se hace evaluar eso a tiempo, puede ser algo precanceroso, que va a desencadenar en cosas mucho más perjudiciales para la salud de él. Cuando usted nos dice que se presentan como estas, lo podemos hablar que se presentan como una especie de llagas, como para que nuestros televidentes lo puedan ver. Esas llagas, ¿dónde se pueden ubicar? Ya que usted tiene este aparatico acá. Juli, en cualquier parte de cavidad oral. Se pueden presentar en el paladar, se pueden presentar en la lengua, se pueden presentar en piso de boca, en cualquier parte de nuestra cavidad oral se pueden presentar. Lo importante es determinarlas y detectarlas a tiempo para hacer un diagnóstico temprano de ellas y evitar que el paciente tenga que pasar por tratamientos muy invasivos, quimioterapia, radioterapia. Estas radioterapias, tratamientos que son de cabeza y cuello, a veces afectan también nuestras glándulas salivares, entonces producen ya, digamos que otras afecciones. También me puede producir lo que se llama mucositis, que es una afección ya de toda la mucosa del paciente y afecta la calidad de vida de nuestro paciente. No tener saliva afecta demasiado porque la saliva es muy importante tanto para hidratar nuestros tejidos como para evitar esa formación de caries que hay porque protege nuestros dientes y un sinfín de razones por las cuales tener hidratados nuestros tejidos es muy importante. Entonces, ¿a qué voy? A que prevenir nos va a evitar un montón de afecciones mayores que nos pueden traer este tipo de tratamientos cuando ya el paciente tiene que someterse a ellos. Incluso cuando el cáncer afecta, digamos, una estructura como la lengua, no solamente se va a retirar esa zona de la lengua ya, sino que va a afectar en la afonación, en la deglución, en la digestión, en todas las cuestiones básicas de nuestros pacientes. Usted toca un punto muy importante y es si no es tratado, si no es diagnosticado, hay unos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para las personas que no acuden a tiempo y sobre todo que no hacen un tratamiento adecuado? Importantísimo, Juli. Casi que el 90% del origen de los cáncer orales, refiriéndome al cáncer oral, es a causa del cigarrillo. El cigarrillo, cualquier tipo de tabaco, sabemos que algunas, hay personas que también mastican el tabaco, eso también puede producir lesiones cancerosas. Es importantísimo tener hábitos buenos en la vida y tratar de evitar en lo posible el cigarrillo, que es como el factor más importante en el cáncer oral. También hábitos como el tomar bebidas alcohólicas que junto con el cigarrillo potencian el riesgo de poder tener cáncer oral, porque el alcohol produce una lesión irritativa de todas las mucosas de nuestra boca y si a esto le sumamos que el paciente es fumador, pues va a tener mucho más riesgo. Importante dato también que muchas veces los pacientes se automedican y empiezan a utilizar productos que no son recetados por su médico. Entonces, por ejemplo, los enjuagues bucales a base de alcohol, que el paciente los utiliza diariamente, igual que el alcohol normal que el paciente toma, me produce una lesión irritativa, que si el paciente es fumador, que si toma, aparte utiliza esos enjuagues, me puede potenciar la formación de caries. Y existen muchas otras de las cuales vamos a hablar más adelante. Hablemos de esto que tenemos en pantalla, de esta información que tenemos acá, de esos síntomas, entre los signos y síntomas del cáncer de boca se pueden incluir las siguientes. Una llaga, lo que hablábamos ahora en los labios o la boca, que no cicatriza. Un parche blanco rojizo en la parte interna de la boca. Tenemos también dientes flojos, un crecimiento o protuberancia dentro de la boca, otro de los síntomas puede ser dolor bucal, dolor de oído, dificultad o dolor al tragar. Claro que sí. Se me escapaba hace un ratico explicar que cuando ya hay una tumoración en nuestra boca, afecta, digamos, al tejido óseo, donde están soportados nuestros dientes, obviamente va a generar la movilidad de ellos, no solamente la movilidad individual de ellos, sino en general de las tablas óseas, de donde el tumor esté afectando. Dolor de oído, dolor articular, porque si afecta a toda esta zona, pues va a comprometer otros órganos importantes, ya sea en el tercio inferior de nuestra cara, o en general cabeza y cuello. En esas citas periódicas que hacemos a los odontólogos, las personas que son responsables, juiciosas y lo hacen con cierto tiempo, cada seis, cada año, ¿se puede llegar a diagnosticar esto? ¿Ustedes como especialistas pueden llegar a saber que de verdad está sufriendo un cáncer oral? Claro que sí. Algunos pacientes, como te digo, es para ellos difícil detectarlo, ellos simplemente nos dicen, doctor, tengo úlceras recurrentes, me pasan normalmente, ahí es donde el odontólogo entra, y es muy importante tener, digamos que un control semestral o anual de nuestros pacientes, cuando determinamos o evaluamos que nuestra paciente está presentando recurrentemente este tipo de úlceras, que no son normales, que las presenten, se deben hacer exámenes diagnósticos, para determinar, ya sea una biopsia, para determinar qué tipo de tejido está creciendo, y también para determinar cuando es algo benigno, porque muchas veces el paciente se sugestiona, o el paciente piensa lo peor, va a Google y encuentra mil tragedias, entonces va muy asustado en nuestra consulta, pero determinamos que puede ser un crecimiento benigno, que necesita un tratamiento muy leve, y que no está ocurriendo nada malo en nuestra boca, o todo lo contrario, una simple lesión, muy pequeña, una úlcera, una afta, que es muy recurrente, que puede ser algo precanceroso, entonces es muy importante que nuestro paciente siempre sea en control, y que prevengamos. Y además que usted toca un punto muy importante, y es que no podemos ser tan arbitrarios, y no podemos ser tan irresponsables con esa información, a veces si las redes sociales, o estos buscadores, nos pueden llegar a soltar mucha información, pero lo más importante son los especialistas, visiten a ese especialista, porque cada caso es diferente, y es mejor un diagnóstico a tiempo, para poder tener un buen tratamiento. La invito para que veamos la siguiente pregunta, que nos llega por nuestro correo, alodoc.tv, en nuestro martes de salud oral. Rodrigo Acevedo pregunta, ¿se puede curar el cáncer oral? ¿Qué le podemos contestar? Claro, Juli, y no solamente se puede curar, se puede prevenir y evitar que los pacientes lo presenten, como asistiendo a nuestro odontólogo, él nos explicará, nos hablará, nos concientizará, de cuáles son los hábitos que debemos dejar, por ejemplo, el cigarrillo, el alcohol, que se potencian los dos, también otros factores de riesgo, como digamos, virus del papiloma humano, síndrome de inmunodeficiencia adquirido, hay virus que hacen que también el paciente pueda presentar cáncer, como muchas otras razones, que el paciente desconoce, y que está en él dejar ciertos hábitos que pueden ser los que me van a conllevar a tener un cáncer en boca, Juli, muy importante, a veces los pacientes no se dan cuenta, tienen una restauración de hace mucho tiempo, que nunca se la han querido restaurar o no han podido, tienen una corona fracturada, tienen la prótesis desadaptada, esto me está produciendo una ulceración crónica, y lo dejamos así, y con el pasar del tiempo, vemos que un tejido creció, que esto empezó a generar dolor, irritación, sangrado, y ahí es donde ya entramos a diagnosticar, lastimosamente para algunos pacientes, ha pasado mucho tiempo, y ya se tienen que hacer tratamientos ya muy avanzados, muy invasivos, que es lo que tenemos que evitar, por eso te digo que se puede curar, pero lo más importante es que se prevenga, ¿cierto?, teniendo buenos hábitos de vida, y asistiendo a su odontólogo, para conocer, cuáles son las motivaciones más importantes, por las cuales tenemos que cuidar nuestros dientes, y todos nuestros tejidos alrededor de ellos, porque el odontólogo no solamente, te va a evaluar los dientes, sino todos los tejidos alrededor de ellos, ¿cómo se presenta, o cómo se ve un tumor en la boca? Es un crecimiento de un tejido, muchas veces como te digo, puede ser benigno, es un crecimiento que se puede dar, cuando una protesta desadaptada empieza a crecer, el traumatismo crónico empieza a hacer que crezca un tejido, también se puede ver, hay muchas maneras de las cuales podemos evaluar un tumor en boca, ya hay crecimientos que son evidentes, que cuando se presentan, digamos que en piso de boca, son muy miedosos literalmente, porque avanzan mucho, afectan demasiado la calidad de vida del paciente, y son los de peor pronóstico, cuando se ocurren en piso de boca, entonces es muy importante, que hagamos una autoevaluación, o un autodiagnóstico, que siempre revisemos, que nuestras estructuras orales, estén en buenas condiciones, que no tengamos nada normal, evaluar nuestra lengua, el odontólogo lo hace, por ti, pero es importante que uno mismo, también, esté en constante revisión diariamente, así como, realizamos campañas, para el cáncer de seno, evaluar el autodiagnóstico, nuestros tejidos orales, son muy importantes, y si el paciente, digamos que no es lo más juicioso, no tiene una adecuada higiene oral, es fumador, toma, utiliza enjuagues bucales, a base de alcohol, de pronto ha tenido algún virus, o desconoce que tenga algún virus, pues es un paciente, que tiene un potencial alto, de presentar, este tipo de cáncer oral, y nosotros precisamente, por eso tenemos, los martes de salud oral, porque queremos que ustedes conozcan, que ustedes sepan, cuáles son los síntomas, que ustedes conozcan la importancia, de visitar los especialistas, y sobre todo, de ir a tiempo, no tenerle temor, no tenerle miedo, no tenerle pena, a eso, porque un buen diagnóstico, un diagnóstico a tiempo, puede salvar su vida, porque nuestra dentadura, también hace parte, de nuestra calidad de vida, doctora. Juli, y es muy importante lo que dices, o sea, el miedo al odontólogo, era antes, antes, tenemos historias, que nos cuentan nuestros pacientes, que uno dice, o sea, sí, qué miedo ir al odontólogo, antes, pero actualmente, manejamos alta tecnología, que facilita todos nuestros procedimientos, se hacen más rápido, de muy buena calidad, nuestros odontólogos, hablando de nuestra clínica, odontos, son muy humanos, son muy pacientes, no, digamos, que tenemos todo el tiempo disponible, para los procedimientos, de nuestros pacientes, no se hacen, digamos, de afán, todo es pensando mucho, en la experiencia, que el paciente pueda tener, porque sabemos, que cuando nombran odontología, el paciente, siempre se va a remitir a dolor, a inseguridad, a que no me gusta, a miedo, pero entonces, nosotros tratamos, de cambiarle la historia, a la odontología, y esa experiencia, que el paciente tiene, y queremos, que el paciente, tenga una experiencia distinta, y vaya al odontólogo, pensando, no en dolor, en pena, o en que, digamos, es muy caro, sino en todo lo contrario, que es un beneficio, para nuestra salud, que nos estamos ahorrando, muchos problemas a futuro, que estamos economizando, un tratamiento muy extenso, que podemos tener, más adelante, porque precisamente, realizamos prevención. Bueno doctora, yo le invito, para que vamos a un pequeño corte, de mensajes institucionales, pero ya regresamos, con todos esos beneficios, y esas propuestas, para que ustedes vayan, y visiten a especialistas, muy bien recomendados, ya regresamos. Estás viendo, a Lodo. Y continuamos, en Alodo, en nuestro martes, de salud oral, hablábamos con la doctora, Camila Portillo, de esos síntomas, de ese tratamiento, del tema de cáncer oral, ahora contémosle, a nuestros televidentes, donde pueden visitarnos, donde pueden visitar, donde pueden consultar. Juli, Clínica Odontos, Clínica Odontos, es una clínica, que lleva 25 años, de experiencia, tenemos 7 sedes, estamos a 15 minutos, de donde nuestros pacientes, se encuentren, estamos en toda, el área metropolitana, tenemos laboratorio propio, para los pacientes, que requieren prótesis, tenemos una atención especial, con el adulto mayor, Juli, están todas las especializaciones, cirugía, maxilofacial, rehabilitación, ortodoncia, periodoncia, nuestros pacientes, no se tienen que desplazar, a ningún lugar, para ser atendido, por nuestros especialistas, a veces, los pacientes, necesitan todas las especialidades, todas las especialidades, están en cada una, de nuestras sedes, entonces, los invitamos, a que nos conozcan, a que tengan, una nueva experiencia, una buena experiencia, se dejen atender, de nuestros profesionales, que son, demasiado humanos, y están, muy difícil, muy, perdón, muy atentos, a atendernos, y a darles, esta buena experiencia, y a cambiar, esa historia anterior, que había de la odontología, esos miedos, esos traumas, todas estas situaciones, que hacían, que los pacientes, o que hacen actualmente, que los pacientes, le tengan miedo, o que cierta resistencia, de asistir al odontólogo, invitarlos, a que nos conozcan, y tengan, este, este grato momento, de una cita, con nuestros especialistas, en clínicos de odontos, además, que son muchos los beneficios, tienen laboratorios propios, como usted decía, son muchos especialistas, ¿cuántos años de experiencia? 25 años de experiencia, Juli, que no son en vano, nos ha servido, para mejorar muchísimo, la atención, todo lo que nuestros pacientes, nos refieren, nosotros lo tomamos en cuenta, y tratamos de ofrecerles, siempre lo mejor, tratamientos, que se realizan, con la mejor, y más alta tecnología, excelentes materiales, excelentes profesionales, están en, mejor dicho, los invito, a que nos conozcan, y que ustedes mismos sean, los que den, su, su opinión, y además, que cuenten esa experiencia, porque tenemos muchas personas, que ya han visitado, tienen muy bonitas experiencias, por contar, sobre todo, por esa calidad humana, que ustedes tienen, y por esos diagnósticos, a tiempo, y esos tratamientos, que han sido tan satisfactorios, entonces, vamos a regalarles, esas líneas telefónicas, para que marquen, para que no pierdan la oportunidad, porque ustedes les dicen, estuve visitando, estuve mirando a LODOC, y me di cuenta, de todos los beneficios, que ustedes tienen, recuerden, en la línea telefónica, 604-444-0062, Juli, súper importante, prevenir, no solamente, asistir a nuestro odontólogo, cuando hay dolor, cuando hay molestia, cuando se me fracturó el diente, sino, prevenir, y evitar, tratamientos, mucho más invasivos, esa es nuestra invitación, y eso es lo que nosotros, tratamos, de concientizar, en cada uno, de nuestros pacientes, los invitamos, a que nos llamen ya, 444-0062, no se pierdan, la oportunidad, de conocer nuestra clínica, y nuestros profesionales, para que tengan, una excelente atención, y una buena experiencia, en nuestras clínicas, y así como hablábamos, ahorita, de la importancia, de prevenir ese cáncer, oral, la importancia, de revisar esas prótesis, dentales, nosotros tenemos acá, unas imágenes, del antes y después, que nos evidencia, muy bien, la importancia, y ese trabajo, tan excelente, tan cuidadoso, y de calidad, que ustedes realizan, con sus pacientes, los invito, para que hagamos, estas imágenes, y vamos comentándose, antes y después, doctora Camila, Juli, las prótesis, no solamente, son dientes, o sea, el paciente, muchas veces, va solamente, por cambiar la prótesis, pero lleva, un montón de beneficios, después de esto, su aspecto estético, rejuvenecimiento, se siente, mucho más confiado, con mucha más autoestima, esa es la invitación, a nuestros pacientes, no es solamente, cambiar una prótesis, es mejorar, la calidad de vida, tenemos tratamientos removibles, prótesis removibles, para todos los pacientes, o tratamientos fijos, los invitamos a que conozcan, muchos pacientes, solamente conocen, las prótesis removibles, pero actualmente, tenemos prótesis, sobre implantes, que son prótesis fijas, que hacen que nuestro paciente, tenga una alta calidad de vida, entonces, los invitamos a que conozcan, y nos pregunten, todas sus inquietudes, para resolverlas, explicarles, todos los planes de tratamiento, que hay, y que sea el paciente, el que elija su mejor opción, y además, que los pacientes, a veces preguntan, bueno, con esas prótesis, será que vamos a cambiar, mucho nuestra fisionomía, de nuestra cara, claro, completamente, si van a cambiar, pero para mejor, completamente, y no solamente, la parte estética, si el paciente, se va a ver muy bonito, mucho más joven, pero dime Juli, cuando un paciente, sale a comer tranquilo, como se siente, cuando el puede bostezar, sin riesgo, de que la prótesis se caiga, cuando puede tener, ese amor propio, esa autoestima, porque ya, no tiene nada, que haga que se sienta mal, porque no poder hablar, no poder masticar, no poder tener, una adecuada digestión, afecta en general, la calidad de vida del paciente, y eso es muy valioso, y muy importante, y lo podemos solucionar, con un tratamiento odontológico, los dientes son súper importantes, y cumplen muchas funciones, a veces, desestimamos esto, pero perder una sola pieza dental, es perder, mejor dicho, una joya, entonces, es muy importante, reemplazar a tiempo, así sea un diente, una fractura, es muy importante prevenir, los dientes están por una razón en nuestra boca, y no podemos obviarla, entonces, es muy importante, que resolvamos ir a nuestro odontólogo, y nos realicemos los tratamientos que necesitamos, que muchas veces, los pacientes desconocen, y nosotros les damos toda la información que necesitan, bueno, ya saben, la mejor opción, odontos, doctora, muchísimas gracias por venir, por, mejor dicho, mostrarnos toda esta información, y estas soluciones, para todos nuestros televidentes, es con todo el gusto, Juli, espero volver pronto, no se olviden de marcar nuestras líneas telefónicas, 444-0062, con el 604, recuerden esa nueva marcación, nosotros llegamos al final de esta misión, pero recuerden nuestra cita, de lunes a viernes, a las 8 y 30 de la mañana, los invito para que sigan muy conectados, con nuestra programación, hasta pronto.